¿Qué pasa con el partido de Garcilaso? O sea, el equipo en sí, sí, viene ganando, viene el otro día sacó un buen resultado, pero bueno, sabemos que ellos allá en la altura se hacen muy duro, muy fuerte y bueno, nosotros tenemos que, como te dije recién, estamos trabajando hace dos semanas para enfrentar este partido y bueno, espero que lo hagamos de la mejor manera, ¿no? ¿Qué tal con Mazzanita, los trabajos con él? No, bien, 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 ya metiéndonos un poco más la idea de juego que quiere y nada, ya ahí agarrando el ritmo, ¿no?